El turno de la píldora del recuerdo También toda su poesía Influyó en la revolución sandinista Usted sabe, la historia de Nicaragua Tiene líneas de izquierda fuertes Aquí está con Gloria Pinilla Hola, ya me he ido a Julieta Hola, ¿qué opinan? Pues, ¿cómo les va? 1925 Principios del siglo pasado Y que si lo logra Cumplirá 100 años Nuestro querido Ernesto Cardenal ¿Cómo está? Está divinamente Está muy bien Está participando Inclusive ahora por la celebración De su cumpleaños que pasó el 20 de enero 90 años Hubo un festival de poesía dedicado En su nombre Sale, declama Tiene esa misma relación divina La sigue manteniendo entre Marx y Dios Perderte yo a ti Tú y yo hemos perdido Yo, porque tú eras lo que yo más amaba Y tú, porque yo era el que te amaba más Pero de nosotros dos Tú pierdes más que yo Porque yo podría amar a otras Como te amaba a ti Pero a ti no te amarán Como te amaba yo Este es Ernesto Cardenal Martínez Poeta, sacerdote, teólogo, escritor, traductor, escultor y político nicaragüense Reconocido ante todo por su obra poética Que le ha merecido premios Como el Reina Sofía De poesía iberoamericana Y la nominación al Premio Nobel de Literatura Que no ganó Ernesto Cardenal El poeta vivo más reconocido de Nicaragua Acaba de cumplir 90 años Y sigue manteniendo una divina relación Entre Dios y Marx Convencido de que el religioso No puede estar ajeno a las luchas políticas Celebró misas en los campamentos guerrilleros En las épocas en que el sandinismo Se aprestaba a su gran triunfo Hace ya 36 años Cristo empezó el pensamiento revolucionario Que después fue haciéndose científico Como lo conocemos ahora Pero Cristo no hablaba en ese lenguaje científico Hablaba en esa forma bien sencilla para el pueblo La figura de Cardenal De barba y pelo largo y blanco Se hizo mundialmente famosa Durante la visita de Juan Pablo II A Nicaragua en 1983 El Papa recién llegado al país centroamericano Increpó al poeta En ese entonces ministro de Cultura de la Revolución Con severidad y dedo índice levantado Reprochándole su apoyo a la teología de la liberación Y su participación en el gobierno sandinista Cardenal se quedó arrodillado Ante cientos de cámaras de televisión Que registraron el encuentro Y que se convirtió en el regaño papal Más famoso de toda la historia Hoy el mundo está tan mal Tan feo Porque está más capitalista Y el capitalismo salvaje Es un fracaso estrepitoso El 80% de la humanidad Vive en la pobreza Mientras que el comunismo real No ha fracasado porque nunca se ha puesto en práctica Sostiene el poeta A quien recordamos por su famosa oración Por Marilyn Monroe Recibe a esta muchacha conocida en toda la tierra Con el nombre de Marilyn Monroe Aunque ese no era su verdadero nombre Nada de lo humano me es ajeno Dice el poeta que con su obra Ha marcado un estilo y una época Su obra Referente de la poesía nicaragüense del siglo XX Sigue creciendo con las imágenes del mundo exterior Metáfora de su propio universo De historia, poesía y religión Que aún lo habita Bueno, muy bien Personajes que se vuelven historia en cada país Marilyn, muchísimas gracias Con mucho gusto Bueno, Julieta Un tema del que se habla permanentemente La anorexia Y a mí es una enfermedad que desafortunadamente Todavía sufren muchísimas personas alrededor del mundo No se conoce de sus orígenes Pero sí se conoció de un momento histórico Cuando la música perdió a una de sus grandes figuras A causa de esta enfermedad Y desde ese momento Se hizo un gran movimiento Sobre investigadores, médicos Y personas que intentan Encontrar la manera de cómo rescatar a las personas Y que sobrevivan a ella Febrero es un mes lleno de nostalgia para los amantes de la música de los 70's El 4 de febrero de 1983 murió Karen Carpenter con tan solo 32 años Ella, integrante del famoso grupo musical The Carpenters En el que compartía escenario con su hermano Richie Ganadores del premio Grammy grabaron 11 álbumes 5 de los cuales tuvieron canciones en el top 10 31 sencillos, 5 especiales de televisión y una serie Además que fue llamada Make Your Own Kind of Music El cuerpo debilitado y los estragos en la salud de Karen Fueron notablemente visibles para 1980 Cuando luchaba contra trastornos alimenticios Un matrimonio fracasado Su carrera no tenía el mismo éxito de antes La disquera decide cancelarle el lanzamiento de su último disco Y el apoyo nulo a su hermano por un tiempo Hacen que en la enfermedad la ataque con mayor fuerza A punto de tocar fondo decide mudarse a Nueva York Y someterse a terapias intensivas de 5 días a la semana para sobrevivir Con una mejora notoria en poco tiempo decide abandonar la clínica En contra la opinión de los especialistas Que consideran que no estaba del todo recuperada Pero Karen promete cuidarse, comer, no tomar laxantes o vomitar De vuelta a su rutina diaria Las promesas se desvanecen Y en 1983 va a visitar a sus padres Y la encuentran muerta de un paro cardiorrespiratorio A causa de la debilidad de su cuerpo Todo generado por la anorexia La muerta de Karen despertó las alarmas Sobre las enfermedades relacionadas con la alimentación En un momento en el que pocos se conocían A partir de ese momento y al conocerse la historia de ella Otras celebridades se atrevieron a contar Los desórdenes que padecían Y su constante desesperación al no saber cómo tratarlos Dos años más adelante un grupo de médicos norteamericanos Se especializó en las enfermedades y lograron generar terapias y tratamientos para los pacientes Asimismo medicinas que se vendían sin control Que generaban facilidad para vomitar Fueron prohibidas en los Estados Unidos Al comprobar el abuso de mujeres que querían perder peso rápidamente con ellas El desconocimiento de la enfermedad era tanto Que los fans de Karen creían que sufría de cáncer por su figura esquelética Y jamás sospecharon lo que en realidad ocurría Karen quedará inmortalizada en la historia por su música Pero también su drama personal expuesto Logró que muchas jóvenes de esa década encontraran un camino Para hablar, expresarse y salvarse Bueno, ojalá pongamos fin a esta enfermedad Gracias Julieta Algo más amable, vamos a hablar de arte Siempre un espacio para el arte aquí en 830 La artista que a continuación ustedes ven o su trabajo Ya es Nicole Furman, es bogotana El título de esta obra es un homenaje a Mondrian En general su obra plantea varios homenajes a él La técnica es óleo sobre lienzo El tamaño 160 x 105 cm El año de su elaboración el 2013 Y encuentras más información sobre ella en www.chesnicolette.com